Música Vamos a mostrar que sos chile y te libera Vamos a pasear esa banca, mi gorena Bien, mi gorena Mi gorena tiene un nombre ya de fama Por hacer un trabajo peine fino Si te sales a pasear de madrugada Ese tipo atraviesa tu camino Mi gorena, mi gorena, mi gorena El maníaco, terror de la boleta Multa, auto, corre, banca, quita, moto No perdona ni la gente en bicicleta Mi gorena, el multa maníaco El loco de las boletas Da un carro con un caballo ¿No lo vas a multar también? Para alcanzar la ley de tránsito Hay que cumplirla ¿Cuántas multas tendrían que ponerte, mi gorena, eh? Pursate al contramano vos también, eh Mejor jamás Música Mira en el preto una moto, mi gorena Vamos a sacar mi portace grande Voy a darle una vuelta a ese hombre, mi gorena Bien, mi gorena Vamos a llamar másịchuato, mi gorena Que la cosa se pone apretada y muy fea Vamos a hacer pita pa' que todo el mundo vea Bien, migorena Vamos a sacar esa multa, migorena Mira que chiste, esa chica está muy buena Tal vez yo sé que te gusta una pollera Bien, migorena Mira que piernas tiene esa morena Dos confitazos que la vamos a parar Vamos a aplicar el recito, migorena No te multo si salimos a cenar